Hola amiguitos de YouTube, estamos en el segundo capítulo de la vida de Big Bang en GTA Vice City Stories. Que miren malditos, mierda, parecen zombies. Bueno, como les decía en el capítulo anterior, vamos a la casa de Pil. Ya puedes usar la casa, la antigua casa de Pil como piso franco. Cualquier vehículo que aparques en el garage que hay en la parte de atrás se conservará cuando guarde la subartida. ¿Qué es ese? Haceré la hostia, XT hostia hostia. Bueno, guardaré mi coche. Quiero que cabe para otro más. Sal del carro, maldito feo. Después te lo devuelvo. ¡Mierda, ayúdenme! XT se quiere otra barra. Bueno, ahí dejé los dos carros. Bueno, dale la partida para que se guarden los carros. Listo, estoy listo. Bueno, dormí un ratito. Bueno, amigos de YouTube, hasta mañana. Luego de que Big Bangs durmiera dos horas. ¡Mierda, he despertado terrible temprano, XT! Se vio un sismo. Un sismo grado. Tres. Como a cero. No sé cómo era, XT. Pero tembló. Está temblando. Mierda, si son las doce de la mañana, XT. ¡Muévete, maldito! Iré a ver a Pil para ver qué mierda me piso. ¡Muévete, maldito! ¡Muévete, maldito! Mierda, ¿dónde estará este? Phil, ¿dónde te metes? Phil, soy yo, Vic. Las manos de robar, pude a verla, chicos. ¿Crees que puedes entrar aquí y robarme? Igual, violarme y todo. Conozca los, Vic. Phil, soy yo, Vic. Te voy a dar una lección. Bájate los pantalones, chicos, y prepárate para evitar. Te voy a meter los chicos de oro en la escopeta. Ja, 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 exp. Phil, soy yo, Vic, 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 Van. Mierda, eres tú, ¿verdad? Vic, vaya, y por qué no te lo has dicho antes. Me alegro de verte, hermano. Te voy a arrancar los pedos, sé que sé. Bueno, hay que preparar el ataque terrorista. Tanto lo de luna, será el mejor. Aún no le veo la sonrisa en su cara cuando le pongo un tiro a ese puto amarillo. Vale. Al infierno, maldita sea. Hay que preparar el plan para bañar los pedaísitos. Yo no haré esa mierda. Estaré contra ti si haces eso. ¿Ok? Verás morirme a balazo. Venga, vamos, tía. ¿Piensas conducir en esta forma? Bueno, sí. Venga, vamos, tía. Vamos, tía. Mierda, choqué el carro, aquí estoy. Tío, igual debería conducir yo. Mierda, cambio manual. Bueno, mamos, viejo tonto. Dejaste la cagada para la camioneta. Bueno, háblame sobre el tema de los terroristas. Yo solo trato de ganarme la vida. Pero igual te tengo que contar. Bueno, lo que vamos a hacer primero es adueñarnos de Vice City. Yo no haré esa cosa. Prefiero que la gente viva tranquilamente aquí. Y no sé, no nadie esté dueña de Vice City. Bueno, si hay un dueño, ese seré yo. Si estás en contra mía, bájate del carro. No estoy en contra tuya. No solamente digo que es mala idea adueñarnos de Vice City. Para ti es mala idea, pero para mí es muy puliente que esté ahí. Yo no estoy en contra. Joder, nada. Estaba seguro de que había algún cholo por aquí para bañarnos de San Andreas aquí. Pero San Andreas queda al otro lado del país. ¿Qué mierda está sozando? Mierda, entonces estoy niando borracho para bañarnos de Royce City. Por problemas técnicos no podemos dedicar el capítulo. Las mismas en el capítulo 3. Adiós. Comenten, puntúen, suscríbanse y de arriba. Y ojalá se les haya gustado el video. Bueno, se despide, Naruto Shunpuden. Y PIL XB Bueno, adiós.